El Parque Inundable Amarjal constituye una solución a un problema recurrente de inundaciones local que se produce en la Playa San Juan cuando se producen episodios de lluvias torrenciales que son comunes en esta zona de Alicante. El enfoque que se ha realizado es un enfoque no solamente para esa solución hidráulica de poder evitar esas inundaciones en zonas problemáticas, sino que además se ha hecho de un enfoque de vista medioambiental, que lo que consigue es transformar esta instalación en una infraestructura verde que va a permitir conjugar la solución hidráulica buscada y también una solución medioambiental constituyendo un elemento no solamente que va a permitir el disfrute de los ciudadanos como una zona verde adecuada, sino que también va a fomentar la biodiversidad y sobre todo la renovación generacional de muchas especies importantes dentro de la fauna que tenemos en los alrededores. El que se trate de una infraestructura verde conlleva una vigilancia y una gestión continua de la instalación para favorecer no solamente la función hidráulica para la que ha sido creada la instalación, sino también favorecer esa función ambiental controlando que la biodiversidad que se desarrolla aquí sea autóctona y luchando contra animales alóctonos que no tienen que estar aquí y sobre todo también animales domésticos que podrían introducirse y que podrían alterar el equilibrio que queremos buscar en este enclave que queremos que se asemeje lo máximo posible a una marjal natural. Gracias. 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 Gracias.